¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Gears of War Universe y en esta ocasión tenemos a Kate. Este personaje la verdad es uno de mis favoritos y es el 115 Skate Dias y es un personaje de rareza 7. Es decir, si lo encuentras va a estar un poquito complicado pero no imposible y te cuesta entre unos 450 y 500 pesos dependiendo donde lo compres. Y bueno, la verdad este personaje está muy bien diseñado y creo yo que es uno de los personajes inclusive de Funko Pop más enigmáticos. Yo creo que por la personalización de Gears of War 5 yo creo que Kate Dias ocupa ya un lugar muy especial en los corazones de todos los que nos dedicamos a este. Este personaje la verdad está bien bonito, trae una nasha en la mano, a dos manos y se ve el personaje con una carita así de malvada y lo que más me gusta de este personaje son las pestañillas que le ponen ahí. La verdad se ve muy 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 coqueta. Ahora lo vamos a ver ya sin la caja. La verdad se ve muy bonita, véanla. Está muy bonito el personaje y ese gorrito característico de Kate. En la parte de atrás vamos a ver su armadura, podemos ver perfectamente la nasha, cómo está resaltando ahí y la verdad gente se ve muy pero muy bonita. Podemos ver también sus aretitos, podemos ver bien sus botitas, sus muñequeras, inclusive sus trenzas. La verdad es un personaje bastante bonito. Y bueno gente, platícame si tú tienes este personaje en tu colección, si te gusta, si fue difícil encontrarlo, si no lo fue, déjamelo y recuerda que si a ti te gusta todo el contenido que presentamos aquí en Gears of War Universe, no olvides recomendarnos, suscribirte y activar la campanita de notificación y si te gustan mis vídeos no olvides apoyarme uniéndote con la suscripción de Paga. Muchísimas gracias gente, los amo, nos vemos en otro vídeo y disfruten a Kate Díaz. Nos vemos gente, cuídense mucho. Adiós, bye bye. Oye tú, sí tú, gracias por ver este vídeo, si te gustó no olvides darle like y suscribirte a este canal, es muy importante esto último, suscríbete y te aseguro que matarás muchas larvas. No olvides seguir al tigre en sus redes sociales, también quiero agradecer a los patrocinadores de este canal, Agonis, Mágico69 y Raid, ah sí, y también al Arturo, apóyamele y te mandaré un saludo especial. Mierda, lo que uno tiene que hacer en estos días, bueno, es hora de irme, tengo hambre, si Anya viviera, me haría unos visteces de locos.